Es un dios no luna, que le repita, ha dicho oscura el que tía, me trae y no dará. Voy a hacer pruebas de rote y no ser mi corona, en el carabote de pino y en su guitarra. Mientras traigo y yo, si no puedo dejarme en ti, me lo aplica a un montón, un poco de aire, voy a hacer pruebas de rote y no dará. En el carabote de pino y en su guitarra, en el carabote de pino y en su guitarra, en el carabote de pino y en su guitarra. En el carabote de pino y en su guitarra, en el carabote de pino y en su guitarra, en el carabote de pino y en su guitarra. Mientras traigo y en su guitarra, en el carabote de pino y en su guitarra. Mientras traigo y en su guitarra, en el carabote de pino y en su guitarra. Mientras traigo y en su guitarra, en el carabote de pino y en su guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!